...extraordinariamente, por ello hemos montado programas como Valle, como Valle Impacta, que acompañan a los empresarios a convertirse en esos futuros grandes empresarios de la región. Y para ello y para poder hacerlo, necesitamos de ti, necesitamos de tu renovación, ya que la renovación de la matrícula mercantil nos permite hacer esto y mucho más por esta ciudad-región. Te invito a que renueves en www.cc.rg.co Si te sientes solo y quieres impactar el mundo, conoce Valle, el programa que te ayudará a potencializar tu emprendimiento. Valle es el programa que busca la nueva generación de emprendedores, esos emprendedores que quieren sacarla del estadio, quieren fortalecer sus modelos de negocio, quieren aprender a cómo hacer empresa, cómo organizarse. Si Valle te pareció interesante, síguenos en redes sociales ya y entrate de esto y mucho más. Valle, el programa que busca la nueva generación de emprendedores, los emprendedores que quieren hacer empresa, cómo organizarse su emprendedores, los emprendedores que quieren hacer empresa, cómo organizarse su emprendedores. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eso, como Federico, todos están acá. ¿Qué más? ¿Cómo les fue haciendo negocios? ¿Bien? Bien. ¿Quién levantó? ¿Quién consiguió inversión de sus mesas? Levanten la mano, los emprendedores que consiguieron inversión. Sí, eso, exhibanlos. ¿Y cuántos inversionistas se quedaron con esos tres billetes en el bolsillo? Mucho inversionista, tacaño tenemos todavía. Va a tocar como los... Ahí vamos trabajando con ellos para que sea esta relación de confianza. Esperamos que el ejercicio haya sido útil para que se conozcan ustedes. Bienvenidos al Cali Mirar. Hoy tenemos una historia que nos va a inspirar un montón. Tenemos a Mass Browning con Ana María y Daniel que nos van a contar cómo desde la universidad se pueden empezar a construir esos sueños. Que no hay que ser ni muy joven ni muy viejos para creerse que uno sí es capaz. Y que una historia de esos dos pelados, y qué pena si me refiero así como pelados, pero que se creyeron el cuento que podían vender brownies, ¿no? Y que hoy, hoy en día, esa planta de producción produce más de mil brownies diarios, más de mil unidades. Entonces, es como esos sueños, en serio, uno se va creyendo que se está haciendo realidad y que nota que ahorita nos van a inspirar con este cuento. Bueno, hicimos una evaluación de los que venían al Cali Mirar y nos dimos cuenta que el 50% son empresarios. Y los queremos invitar a que al 31 de marzo puedan renovar su matrícula en la Cámara de Comercio de Cali. La renovación es una herramienta que les permite crecer también. Vean esto como una oportunidad para presentarse a nuevos negocios, para entrar también en un mundo de la formalización. Y que el mercado lo reconozca como una empresa formalizada y que ya están para grandes cosas. Hoy tengo un montón de anuncios parroquiales porque las convocatorias se están abriendo. Esto es como pan caliente. La invitación es que saquen ese papel, el espero y anoten todas las fechas y los perfiles que les voy a contar. Porque vamos a abrir convocatorias de muchos programas y esperamos verlos ahí. No solo acá en los Cali Mirar, sino verlos en los próximos Valle En, los Valle Impacta. ¿Por qué no en las empresas también de sistemas? Entonces, arranco por sistemas. Tenemos la convocatoria abierta. Sistemas de innovación es un programa que hacemos junto a Colciencias. Colciencias. Esto es para empresas grandes. Si están acá, si pertenecen a una de esas empresas, son empresas que facturen al año anterior más de 3 mil millones de pesos. Cuenten con más de 25 empleados. Les cuento que los resultados de sistemas han sido muy buenos. Hemos logrado órdenes de compra por más de 6 mil millones de pesos con 124 empresas que han pasado por el programa. Es decir, que sí tiene el sentido de estar participando en este programa. Que no importa el tamaño. Si ya vendo más de 3 mil millones de pesos, yo ya me las sé todas. Ellos nos demuestran que siempre se puede aprender más. Entonces, la invitación es para que se registren en sistemas. La convocatoria va a estar abierta hasta el 16 de marzo. Entonces, para que anote también la convocatoria de sistemas hasta el 16 de marzo. Valle Impacta. ¿Quién de acá conoce el programa Valle Impacta de la Cámara de Comercio de Cali? Eso. Tenemos unas buenas manos levantadas. Tenemos la convocatoria abierta de Valle Impacta en este momento para acceder. Solo deben ingresar a la página de la Cámara de Comercio de Cali. Ahí está un banner. Este es nuestro programa. Uno de los programas bandera. El programa para las empresas que se encuentran en etapa de escalamiento. Es decir, que están vendiendo más de 400 millones de pesos. Hasta un tope máximo de 10 mil millones de pesos. Queremos ayudar a crecer a esas empresas que ya lograron una atracción en el mercado. Que sí generaron ventas. Y que están listas para el siguiente nivel. Entonces, Valle Impacta está abierto en este momento. Solo es que ingresen a la página de la Cámara de Comercio. Ahí está en el link de registro. Y acá hay personas del equipo que podrían también asesorarnos. Allá atrás está Margarita para contarnos. Este pie está por acá. Está allá atrás. Juan Sebastián está también para contarnos acerca del programa Valle Impacta. Por si queremos recibir más información. Valle E. Otro de los programas que tenemos. Esto es como el Semillero. Y el cual participó más Browning en una de sus versiones. Valle E. También está abierto en este momento. Es un programa que hacemos junto a la Gobernación del Valle del Cauca. Es para estas empresas que están en etapa de arranque. Les cuento que además hicimos todo un estudio de Valle E. Y les cuento para que sepan que esto está validado. Y que sí tiene un objetivo presentarse a estos programas. Y que tiene unos resultados. Tenemos empresas que han logrado en el 2015 y el 2016. Ventas superiores a mayores de 40. Ventas superiores a por encima de 40 millones de pesos. Comparados contra los que se presentaron y no quedaron. Es decir que este programa está enfocado en que esas empresas puedan vender más. Para todos los que están arrancando en esa etapa como de ya estamos. Ni siquiera tienen que estar totalmente constituidas. Puede ser una idea de negocio que lo están haciendo como persona natural. Pero que estén generando ventas. La invitación es que se postulen. Este es el Semillero. Por acá arrancamos. Esta es la puerta para entrar a un mercado grandísimo. Para que esas ideas se conviertan en grandes empresas. Y para que sigamos haciendo juntos equipos por la región. Bueno yo para no robarles mucho más tiempo. La invitación es a que mañana también puedan participar en el Open House de la Cámara de Comercio de Cali. Es desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 y media de la mañana. No van a estar solo las convocatorias de la Unidad de Emprendimiento. Sino todos los programas de la Cámara de Comercio de Cali. En el auditorio de la Cámara de Comercio. En la sede del centro. La invitación es para que hoy todos los que vinieron. Después de la empanadita y la cerveza. Mañana nos vemos allá. No va a haber empanadita y cerveza. Pero igual van a enterarse de todos los que estamos haciendo. Le invito al escenario a las estrellas de la noche. Que son Ana María y Daniel. Para que nos cuenten la historia de Max Browning. Y mis gracias por venir. Gracias. 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 Bueno, buenas noches. Pues muchas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación. Por permitir... ¿Pero es que me dijeron que me hiciste acá? Por la cámara. Pues por permitirnos venir a contar la historia. Una historia que digamos que no es nada alejada a los inicios de cómo empezar unas empresas. Empresas también de alimentos, industrias tecnológicas. Entonces pues es como muy motivador también pues para nosotros. Mi nombre es Daniel Erazo. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Coreana. Soy... Estoy... Me gradué... Está como fallando. Me gradué hace un año. Tengo 25 años. Y hace cuatro años cuando estaba como en segundo semestre conocí a Ana María. Y después de unos meses y de toda esa... Esa vida universitaria que te atropella, que necesitas plata para todo, para rumba, para el mío, para las fotocopias, para el almuerzo. Decidimos como empezar a hacer algo para tener como un ingreso extra. Pues para sobrevivir como a esa vida de estudiantes. Miramos qué opciones había. Había gente que vendía chocolates, gomitas, bombón, bombón, chicles, de todo. Brownies, galletas. Entonces en ese momento llegó la mamá de Ana y nos dijo yo tengo una receta que la hacía cuando estaba en la universidad. Dijimos bueno puede ser una buena opción. Empezamos a hacerlo con esa receta. El primer día hicimos un moldecito pequeño de 12 brownies. Ana se llevó 6 brownies para su universidad. Y Ceci y yo me llevé 6 para la javiriana. Ese día los vendimos todos. Al otro día lo mismo, en la noche los seguimos haciendo. Así duramos más o menos unos 2 o 3 meses hasta que el producto empezó a tener como muy buena aceptación. La gente nos empezó a comprar más. Ya ese moldecito de 12 ya era de 24. Después era de 36. Entonces vimos que el producto le había gustado a la gente. Muchos de nuestros amigos se nos acercaron y nos dijeron queremos vender ese producto tan chévere que ustedes están vendiendo. Porque ustedes no nos venden a nosotros y nosotros vendemos. Entonces no lo habíamos pensado así. Era una forma como diferente o una forma más de ganar dinero para la rumba, para las fotocopias, para todo eso. Ya podía uno gastar cuando dejaría la rumba. Entonces, después de unos meses tuvimos alrededor de 30 vendedores en 5 universidades. Eso no nos lo imaginábamos, pero nos ayudó muchísimo también a empezar a ahorrar un poquito. La producción se fue creciendo muchísimo. Se nos combinó la vida de estudiantes con hacer los brownies. Literal, llegábamos a las 6 de la tarde, 7 de la noche a la casa, a producir los brownies en la casa de Anáhuacasa. Pero también teníamos que estudiar, también teníamos que hacer cosas para parciales, para trabajos, para todas esas materias que a medida que uno va subiendo los semestres o aumentando los semestres, pues las materias son como más difíciles. Entonces, fue un corre-corre de hacer muchas cosas y dijimos, bueno, no, hagamos una cosa. ¿Por qué no contratamos una persona por unos días, por unas horas que nos ayude? En ese momento la niñera de una prima de Ana María, pues salía de trabajar con la prima porque ya la niña creció, entonces ya no necesitaba a la niñera. Le dijimos, véngase para acá, para la casa nuestra, ayúdenos unas 4 horas a la semana. Ella aceptó. Lo chévere de eso fue que, pues ella creyó en dos pelados de 20, 22 años, que no teníamos nada, que simplemente era una idea, que era un negocio de universidad. Pero aceptó y creyó en nosotros y hoy en día, pues sigue trabajando con nosotros. Entonces, poco a poco, bueno, ella fue, la producción también fue aumentando porque las ventas fueron aumentando. Empezamos a coger gente de otras universidades donde nosotros no conocíamos. Y después ya la contratamos medio tiempo, después ya tiempo completo. Y la producción en la casa literal era hacer el almuerzo en la casa de Ana a las 7 de la mañana porque después de las 8 ya llegaba y la cocina se ocupaba. Entonces no podían, no podían hacer almuerzo. Hasta que un día llegó la empresa de gases de la ciudad, tocó la puerta y dijo, bueno, ¿qué pasa acá? Porque es que el consumo de gases había aumentado, era mayor al promedio, pues como de una casa de familia normal. Entonces abrió el papá de Ana, lo dejó seguir, vio que todo estaba bien, no había ninguna fuga. El papá de Ana le dijo como que no, es que estamos haciendo una prueba para unos pastelitos. Entonces, claro, no les podíamos decir que estábamos produciendo brownies porque nos ponían una multa, no podíamos producir nada en la casa. En ese momento los males se fueron, cerró la puerta del papá de Ana y nos dijo, bueno, o se acaba el negocio o se van de la casa. Ana y yo nos miramos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, estábamos al frente de una decisión súper importante en ese momento. En donde que no sabíamos qué hacer, o era irnos o acabar con el negocio. Pues las respuestas ya las saben, seguimos con esto. Nos fuimos al principio para un local de 23 metros cuadrados, era un garaje literal. Ahí se alcanzó a ver un poquito. Compramos unos equipos que nos ayudaran pues como a aumentar un poquito la producción. Antes lo hacíamos en... Compramos una batidora y nos llevábamos pues para a Yuli también a trabajar allá. Un espacio mucho más amplio, mucho más cómodo para ella y para nosotros. Queríamos vender un poco más y eso nos ayudaba a nosotros a conseguir el INVIMA. Después de cuando ya montamos la planta, pues ya fuimos al INVIMA, lo conseguimos, ya teníamos ahí el registro sanitario. Pero esto era un reto súper importante o súper... O sea, era algo difícil para nosotros porque pasábamos de producir en la casa de Ana donde el papá y la mamá no nos cobraban arriendo, no nos cobraban los servicios. Hasta el principio nos regalaban los materiales. Y ya aquí era pagar un arriendo, pagar una persona, pagar servicios. Teníamos un compromiso con muchos clientes. Ya aquí no eran solo los 30 vendedores, sino que fuimos, tocamos las puertas en nuestros colegios, con amigos, con compañeros. Entonces teníamos que tener pues digamos que una producción un poquito más áltica que lo que teníamos en la casa. Entonces ya era un compromiso mayor. Ya el correcorre acá entre la universidad, el negocio, ya era muy difícil. Era algo que estábamos un poquito saturados, pero bueno, lo pudimos llevar. Digamos que estudiar y emprender es algo que sí se puede. Pasamos de ganarnos alrededor de 100 mil pesos semanales en el negocio pues como para los ingresos extra. Agarrarnos cero pesos porque ya esa plata iba destinada a los costos viejos de esta planta. Entonces eso también fue muy difícil para nosotros al principio. Porque ya teníamos una responsabilidad. Ya había una persona que su ingreso, su hija, su mamá dependían del ingreso que ella obtenía con nosotros. Bueno, ahora viene la segunda parte de la historia. Pues ya Daniel les contó. Yo soy Ana María, yo soy la cofundadora, tengo 26 años. Y bueno, les cuento que a partir de tener esta planta nuestra responsabilidad aumentó. Ustedes no se imaginan lo que, pues yo no sé si a algunos les ha pasado aquí, pero tener 20 años y tener que responder con los costos fijos y con, como decía Daniel, como la vida de alguien más era supremamente, como te hacía sentir como que o te moves o te moves. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta, empezamos como a investigar un poco más y nos dimos cuenta que estábamos primero empezando a competir en una industria que mueve 1.7 billones de pesos anuales en productos de pastelería empacada. O sea que no era como cualquier cosa. Teníamos 20 años y necesitábamos aprender y empezar a comernos el mundo. Entonces arrancamos con los motores superpuestos. Después de como darnos cuenta de esto, dijimos, bueno, hagámosle a obtener el registro INVIMA, como les dijo Daniel, que era nuestro primer paso. Porque inicialmente lo que habíamos hecho era llamar como a los lugares donde antes nos habíamos graduado del colegio de él y el mío. Les decíamos, ve, nosotros tenemos estos brownies, los empacamos en una bolsita transparente, les poníamos un sticker y decíamos, bueno, ayúdanos a vender. Pero pues sin ese permiso no nos podían comprar porque para ellos podía ser como un problema con el tema de sanidad. Y también con el conocido de los papás, el conocido del no sé qué, el que tenía un restaurante, el que tenía un puestico de no sé qué. Y así nos iban comprando, pero más allá no íbamos a poder crecer realmente. Entonces dijimos, bueno, empecemos a hacer las cosas en orden. Nos constituimos en Cámara de Comercio en el 2014. Ahí digamos que más brownie se formalizó como una empresa, pero no fue, sino hasta a partir de mayo del 2015 en donde realmente obtuvimos el registro en BIMA y pudimos empezar a crecer con toda. Cuando lo obtuvimos, pues seguimos aún así buscando, tocando puertas. Al principio fue difícil porque para nosotros también fue un proceso de aprender a vender nuestra empresa, a dejar un lado esa imagen de niños que teníamos o que de pronto mucha gente, dirán, es que está acá con cara de peladitos, pues, era también dejar eso y demostrarle a la gente que nosotros estábamos construyendo algo. Y también nos dimos cuenta que la gente llegaba y nos decía, listo, yo les voy a comprar, pero ¿cómo hago? Si tengo acá, hace 20 años trabajo con esta marca, esta marca me lo deja a tanto, pues un precio mucho más barato o esta otra marca me da esto que ustedes no me dan. Entonces dijimos, ¿cómo así? ¿Con quiénes estamos compitiendo? Pues primero hay dos que son multinacionales, una es dueña del 15% del mercado a nivel mundial y la otra lleva 20 años aquí en Cali y en ciertas ciudades cerca a Cali que hasta a mí me compraban en la lonchera cuando era chiquita. Entonces, pues competir contra esa confianza que tenían esas marcas con los posibles clientes nuevos era un reto muy grande. Entonces dijimos, bueno, así era más o menos como los vendíamos, se podrán imaginar a todo el mundo. Descubrimos también que en esa industria la gente siempre estaba acostumbrada a tener lo mismo. Todos acá siempre pensábamos, bueno, el brownie solamente puede ser de chocolate, arequipe y maní. Mi papá una vez sentados en la casa nos decía, pero es que uno como innova con un brownie. Y yo decía, Dios mío santo, era como un dolor en el corazón, pero era poder demostrarle a todo el mundo que en serio con algo tan básico podíamos construir todo un mundo alrededor de él. Empezamos primero por construir un equipo. Yo me gradué desde Mercado y Publicidad, Daniel como les dijo, de Ingeniería Industrial. Entonces digamos que eran dos áreas que podíamos empezar a construir en la empresa. Al principio fue muy difícil porque éramos unos pulpos. Yuli era la persona que empezó en mi casa, la que confió con nosotros. Estuvo al pie del cañón desde el principio cuando no teníamos ni idea de qué era lo que estábamos haciendo. Pero entonces empezamos a construir ese equipo, le delegamos a ella cierta parte de la producción. Eso nos alivia a nosotros las cargas como de la universidad. Pudimos terminar la universidad, al final ya estábamos desesperados completamente, pero queríamos empezar a construir nuestro sueño. Yo me encargaba técnicamente de todo el tema como de diseños, de comerciales y Daniel. Pues del área de producción, nuevamente les repito, hacíamos todo de todos. Después de eso dijimos, bueno, apoyémonos en la gente que nos conoce y que nos quiere. El hermano de Daniel es fotógrafo profesional. Entonces le dijimos, te tocó ser el fotógrafo voluntario de Mass Brownie. Y vamos a construir unas redes sociales buenísimas porque nos dimos cuenta que la competencia no estaba haciendo como un buen uso de ese recurso. Les estoy hablando de hace cinco años. Y nosotros dijimos, bueno, ese es el único medio que tenemos gratuito y que nos va a poder contactarnos directamente con un consumidor y al menos que nos empiecen a ver, porque pues plata para una página web no había. Entonces dijimos, te tocó ayudarnos a tomar las mejores fotos, las más provocativas que te puedas imaginar y vamos a hacer cosas distintas. Entonces por ahí empezamos, fue un primer paso digamos como para empezar a darnos a conocer, al menos que nuestros amigos nos escribieran mensajes como de amor por ahí. Luego dijimos, bueno, ya teníamos el registro en Vima y el siguiente paso era construir un empaque. Muchas personas dirán como que no, pues es que un empaque puede ser muy sencillo. No, no es sencillo porque primero uno tiene que tener muchos requerimientos en cuenta para poder desarrollarlo y segundo, es supremamente costoso cualquier tipo de empaque. Entonces teníamos una idea muy chévere, pero cuando llegamos, pedimos mil cotizaciones, no nos daban las cotizaciones, llamamos por ahí unas cinco empresas, ninguno nos respondía, no niñas, que las cantidades que ustedes necesitan, no, pues no se puede. Y nosotros, yo le decía, por favor mándeme una cotización, o sea, por alguna parte tengo que empezar a más o menos tantear el terreno. Después logramos que una sola empresa nos diera la cotización, nos atendiera y pues claramente con ella fue la que empezamos a hacer el primer empaque. Lo que hicimos fue usar un elemento que nunca nadie antes había usado en la categoría, era un material opalizado y con acabados mate, era oxo-biodegradable, además se biodegrada en menos de dos años y esto permitía que nuestro producto fuera muchísimo como más llamativo versus la competencia. Siempre estaban acostumbrados a tener un brownie en empaque de polipropileno, que es un empaque transparente con el diseño de una marca, o los que son metalizados. Todo el mundo estaba acostumbrado, nosotros digamos que empezamos a hacerlo por otra parte. ¿Cómo se llama? ¿Qué? El material se llama High Pack. Después de esto diseñamos algo distinto, queríamos un empaque que fuera, que nos permitiera a nosotros entrar a otros tipos de segmentos por ocasión. Nuestro brownie empezaron a comprarlo para regalar cosas que no pasaban antes con las otras marcas. Después de esto la gente nos decía, no, pues es que tráigame el de chocolate arequipe y maní. Y nosotros decíamos, no, no podemos seguir ofreciendo lo mismo, porque un brownie es un producto que es un commodity, es decir, la gente no percibe una diferencia entre ellos. Entonces al tender, o bueno, a la persona en la cafetería, no le parecía atractivo ofrecer dos brownies de maní, dos brownies de chocolate, dos brownies de arequipe. Entonces dijimos, vamos a hacer una oferta mucho más grande y construimos una oferta de nueve opciones diferentes. Acá solamente hay algunas, pero nosotros desarrollamos por ejemplo un brownie de cookies and cream, este de allá del lado derecho es mitad vanilla, mitad chocolate, tenemos uno de milo, tenemos uno de avellanas, tenemos un brownie sin azúcar apto para diabéticos, además de los tradicionales chocolate arequipe y maní. Y esto nos fue permitiendo a nosotros decirle a la gente, venga, yo le presento mi producto, nuestra idea no es que saque a la competencia, sino que nos deje competir con una propuesta completamente diferente. Y digamos que ahí los niños de 20 años que empezaban horneando brownies en la casa, se fueron metiendo como en el mercado. También dijimos nuestra exhibición no puede ser la misma, si más brownie va a ser todo diferente, usemos materiales diferentes para presentar nuestro producto en las cafeterías y en los puntos de venta. Y usamos materiales como el pino, la gente está acostumbrada a ver el poliestireno que es como un plástico un poco más grueso, o si no los acrílicos, nosotros usamos todo menos ese tipo de elementos. Y en unos tamaños que fueran mucho más adecuados para los puntos de venta. Luego teníamos ya todo, digamos que bajo control, nos sentíamos súper bien, habíamos crecido un resto, estábamos supremamente felices con nuestro proyecto y resulta que un día un brownie en diciembre no nos salió con la altura que teníamos que tener ya con el INVIMA, pues teníamos que cumplir como unos estándares y esos brownies salieron muy bajitos. Pues ya en ese momento como teníamos como algo que sostener, dijimos no, no los podemos votar, hagamos bolitas, las subimos a redes sociales y las vendemos. Daniel se encargó de hacerlas, yo las subí a redes sociales, salieron 20 bolitas y las vendimos. Después el 7 de diciembre del 2000 creo que fue 15, estábamos yendo a celebrar el día de las velitas con mi familia, nosotros además de socios somos novios, entonces por eso celebramos el día de las velitas juntos. Y estábamos yendo donde mi familia y recibí una llamada y me decía hola, yo soy tal persona de una empresa muy grande, una empresa para que se contextualicen, que tiene 5 mil empleados aquí en Cali y produce 24 horas al día, 7 días a la semana, yo soy tal persona de tal empresa, es que vimos las bolitas que ustedes subieron en redes sociales y necesito 500 para el siguiente martes para celebrar una novena en la empresa. Ustedes se podrán imaginar, nosotros que sentimos en este momento, o sea, me temblaban las piernas, yo le decía Daniel ¿qué hacemos? La tenía al teléfono y Daniel me dijo no, decirle que sí o sí le vamos a cumplir. Entonces le expliqué, le dije mira, yo se llamaba Paola, le dije Paola, mira, esto fue un error de producción, no tenemos ni idea cómo repetirlas, te soy muy sincera, o sea, fue una equivocación, pero no te preocupes que nosotros te vamos a cumplir con el pedido y cuenta con ellos el martes con las 500 bolitas. En este momento las bolitas representan el 15% de ingresos por ventas de nuestro segundo modelo de negocio. Entonces ver cómo de un error de producción sale un producto supremamente exitoso, es el único producto que nosotros no entregamos en distribución, mucha gente, la mayoría de nuestros clientes las han pedido, pero realmente es algo tan propio y como que tiene una historia tan bonita que queremos conservarla solamente para más brownie. Y que es una bolita, es un brownie que es muchísimo más melcochudo que un brownie tradicional, más húmedo, y viene recubierta con decoración por encima y se vende así en la caja como la foto que vieron ahorita. Daniel y yo, pues desde que nos conocimos, nos conocimos cuando teníamos como 20 creo, siempre dijimos sería súper chévere tener un punto donde solamente vendamos brownies, pero pues obviamente nunca pensamos que podríamos haberlo materializado, obviamente no teníamos los recursos para hacerlo, nos faltaban mil años luz en experiencias, en aprendizaje para nosotros estar listos a montar un punto de venta. Y dijimos vamos a hacerlo algún día y en el 2015, en diciembre, pudimos montar nuestro primer punto de venta propio que se llama más brownie gourmet, queda en el barrio El Peñón, hago la cuña comercial, ahí como diagonal a un barcito ahí, como por todo el sector gastronómico del barrio, y es la primera y única brownicería de la ciudad. Yo sé que muchos han ido a una pastelería, muchos han ido a una heladería, pero eso no es ninguna de las dos, estamos en la delgada línea entre no ser ni la una ni la otra, sino que somos una brownicería. Y bueno, y allá que pueden encontrar cosas como estas, con el ánimo de desarrollar toda una propuesta alrededor de los brownies, dijimos si vamos a crear una brownicería, pues no podemos ofrecer lo mismo que la gente podría encontrar en un supermercado, o en una tienda, o en una cafetería, sino que vamos a construir todo un universo y una experiencia alrededor de este producto que es tan tradicional. Allá encuentran por ejemplo algo como la mega malteada, que son malteadas de brownie, un brownie waffle, una pizza brownie, un brownie con helado, pero no es el brownie con helado tradicional, sino que encuentran más de 20 sabores de brownies diferentes. Encontrarán brownies de mora, de limón, de coco, de chocolate, de café, cosas supremamente diferentes a lo que estamos acostumbrados como todos a tener, que los pueden acompañar con helado y este definitivamente es nuestro brownie, el de mora, es el brownie más vendido de toda la historia, se los supremamente recomiendo a todos. Y es un lugar entonces que nos permitió a nosotros convertirnos en la primera marca que vende brownies, que tiene un punto de contacto directo con el cliente, un centro de experiencia y al mismo tiempo tiene una red de distribución en varios puntos en donde pueden encontrar, probablemente se van a un restaurante, piden un brownie con helado y existe la posibilidad de que sea de nosotros. Esa es una historia también muy bonita, el primer día que abrimos la brownicería pasó una señora y parqueó al frente y la señora tipo drive-thru, de esos que uno ni siquiera se baja del carro para pedir, la señora nos gritó desde el carro, venga, ¿qué venden ahí? Y nosotros, no, pues brownies, era el primer cliente, salimos corriendo a venderle, obviamente le entregamos el pedido y la señora tenía su perrito al lado y me dijo, ¿y aquí venden cosas para brownies? Claro, ¿para perros, perdón? Y yo, claro, ¿puedo venir con mi perro? Y yo, pero por supuesto. Se fue, yo le dije a Daniel, necesitamos algo para perros. Y ahí él me dijo, listo, pues busquemos algo. Entonces, pues conocíamos el tema de las galletas, las paletas para perros, todos esos productos que también son unos desarrollos muy chéveres, pero como les digo que estamos en la delgada línea entre ser un café y una pastelería, pues no podemos ofrecer nada distinto a lo nuestro porque entonces la gente no comprendería nuestro concepto como tal. Entonces dijimos, pues desarrollemos brownies para perros. Daniel es el encargado de todos los desarrollos. Daniel, listo, yo me pongo en la tarea de hacerlo. Cuando después me dice, oh, sorpresa, los perros no pueden comer chocolate. El chocolate es supremamente tóxico para ellos. Entonces, no, pues no vamos a poder hacer brownies para perros. Entonces nos pusimos en la tarea y después de esto desarrollamos el primer brownie para perros sin chocolate, sin cacao, sin harina de trigo blanca y sin azúcar y es supremamente apto para ellos. No tienen concentrado tampoco. Sabe a chocolate, se ve como chocolate, huele a chocolate, pero no tiene chocolate. Está hecho a base de un fruto seco que le aporta ese sabor. Entonces la gente llega, se pide su brownie con el lavado y se sienta con el perro literalmente en la mesa a darle el brownie para los perritos. Y también nos sirvió para gatos, pues los gatos también aprobaron el producto. En este orden de ideas y todo lo que les estoy contando es que nosotros soñamos realmente como cambiar el consumo de este producto en el país. O sea, la gente nos decía a nosotros como que, pero es que brownie y salen los hacen en la casa. Nos decían así y nosotros ya con una planta montada, tratando de esforzarnos y la gente a veces dice como que, pero es que es algo tan sencillo y tan tradicional, pero para nosotros es un reto y una forma de demostrarle la gente que sí es posible cambiar todo un consumo alrededor de un producto que cualquiera, digamos aquí, podría serlo en su casa. Bueno, Daniel, les va a contar algo que es supremamente interesante para nosotros. Bueno, pues para nosotros el 2017 fue un año muy, muy interesante. Terminamos el 2016 con unas ventas de 180 millones de pesos y queríamos el 2017 romperla, queríamos triplicar, quintuplicar esas ventas, pero nos dimos cuenta que solos a veces era muy difícil. Entonces empezamos a ver qué opciones hay en la ciudad de acompañamientos, de mentorías, pues en las universidades, apoya mucho el tema de emprendimiento, nos acercamos a nuestras universidades y después nos dimos cuenta que la Cámara de Comercio también, perdón, que la Cámara de Comercio también tenía como unas asesorías, unos acompañamientos, tocamos las puertas y nos encontramos con el Café Mentor, Café Mentor creo que era el primero que hacían, no teníamos ni idea de qué era, íbamos como, porque era un tema de uno tener una cita con una persona que tuviera la experiencia en algún campo de mercadeo, producción o algún tema, entonces, y después era un tema de como lo que hicimos ahorita a las 6. Ese día conocimos a Isabela y Isabela nos dijo, yo quiero que ustedes estén en un programa que se llama Fogueti, no teníamos ni idea, no se explicó qué era, era para hacer un pitch, aprender a vender la empresa, nosotros vimos eso como, vamos a aprender a hablar en público, vamos a aprender a hacer esto, pero pues, vamos, o sea, no tenía ni idea de qué era. La primera sesión fue muy interesante, habían empresas grandísimas, nosotros éramos creo que hasta los menores, eran todos señores o gente un poquito más mayor que nosotros, bueno, empezamos a hacerlo, el primer filtro lo pasamos, el segundo filtro lo pasamos, tercero, cuarto, quinto y resulta que de las 60 empresas del Fogueti fuimos cuatro los ganadores, más Brownie y tres más, sin pensarlo y después llegamos a exponer nuestro pitch frente a 3.000 personas en Exponegocios el año pasado, ese fue otro, algo supremamente importante para nosotros porque fue una ventana comercial ante 3.000 personas, dueños de empresas, gerentes, toda la gente del tema empresarial de la región y fue mostrar pues como nuestra empresa ahí, después, bueno, pues dijimos, no fue bien en este programa, pues sigamos en todos los programas, a uno como que le gusta eso, averiguamos el otro, el otro era Valle, clasificamos, pues uno tiene que llenar unos registros, unas cosas, clasificamos de 60 o no recuerdo cuántas empresas, entrábamos, 30, era un diplomado donde cada fin de semana eran como unos módulos de diferentes temas, emprendimiento, mercadeo, finanzas, cosas tributarias que uno no tiene ni idea, que es como realmente como una universidad para emprendedores, te lo recomiendo. Aprovecho, después de todo el diplomado ganaban 10 personas, 10 empresas, de las 30 que pasaban como a, eran finalistas 10 empresas, Masbraumi fue una de las 10 empresas finalistas, esas 10 empresas finalistas se presentaban en los primeros premios Carlos Vallesilla Borrero, Carlos Vallesilla Borrero es el dueño y fundador de Carval y ellos, pues él se ganó un premio a nivel mundial del emprendedor del año, el año pasado y quería aportarle 30 millones de pesos a un emprendimiento pues de los de Valle, entonces fuimos también finalistas, en ese no ganamos pero fue muy interesante también. Hace como tres años nos presentamos al Fondo Emprender, no nos lo ganamos y en ese momento fue como que no, pues fue súper triste para nosotros, llevamos un año haciendo ese proyecto que es grandísimo, trasnochadas, madrugadas, o sea fue algo supremamente arduo y no nos lo ganamos, entonces quedamos como súper desmotivados, como, no sé, qué vaina esa vaina. Después, el año pasado, pues se nos volvieron a acercar, nos dijeron, durante todo el tema de Fogueate conocimos a Pedro Bravo, el de Fondo Emprender y nos dijo, vuélvanse a meter y resulta que ahorita en enero, pues nos dijeron la noticia de que también nos ganamos el Fondo Emprender. Durante todo el tema de Fogueate conocimos, en uno de los filtros, conocimos una de los jurados del filtro, se nos acercó y nos dijo, me gustó mucho su emprendimiento, le recomiendo esto y esto y esto y nos di una tarjeta, llámame si me necesita. En Exponegocios al final también nos lo volvimos a encontrar, felicitaciones, nos volvió a dar la tarjeta, llámame si me necesita. Yo dije, bueno, este man, pues que pueda llamar, me da como pena, un man ahí mayor, me da como pena. Después de dos meses, teníamos una situación donde no sabíamos qué hacer, no sabíamos de unos meses de no ver utilidades, de unos meses muy duros, y dije, no, este man, me acordé de ese man, yo dije, no, yo lo voy a llamar, me da pena, pues yo lo voy a llamar. Si ese man me dio la tarjeta y me dijo, llámame si me necesita, es porque lo puedo llamar. Pues, hola, ¿cómo estás? Daniel de Mass Browning. Resulta que él se llama Andrés Felipe Molina, junto a su papá, pues tiene una empresa de planación estratégica y nos recibió en su casa y hoy en día es como un mentor, una persona que va con nosotros, que nos ayuda, que canalizamos todas las decisiones importantes de la empresa o estratégicas con él, mes a mes nos reunimos con él, revisamos resultados financieros, revisamos temas de estrategia. Entonces, eso fue también como algo supremamente importante de todo este proceso y de todo este año pasado, que conocimos personas que de verdad quieren ayudarlo a uno y quieren, o sea, se enamoran de las historias de emprendimiento de cada uno de ustedes y sin nada a cambio están dispuestos a ayudarlos. Daniel, qué pena, lo interrumpo un segundo, esto nunca pasa, esto nunca lo hacemos, lo pasa es que si escuchan un pito allá es que alguien quiere acabar con un carro de los que estamos acá parqueados, voy a decir, dos placas, una es MNN324 y la otra es JFS160, si pueden acercarse y moverse sus carros antes de que pase un siniestro, pues siga con su buena historia, qué pena. Bueno, entonces el 2017 fue un año muy chévere, donde logramos un crecimiento del 80%, cerramos el 2017 con 330 millones de pesos, pasamos del primer semestre de números rojos al segundo semestre de números verdes, muy bueno, tuvimos, logramos unos clientes muy importantes y otras cositas que ya Ana les va a comentar. Bueno, como les dijo Daniel, pues el 2017 fue un año en el que nosotros aprendimos que era lo que queríamos, Daniel siempre me decía, tenemos que analizar si nosotros vamos a vivir de esto o hacer un plan B, porque si íbamos a terminar el año como lo habíamos empezado, pues evidentemente nunca íbamos a poder vivir de esto, entonces o nos movíamos y abríamos los ojos o seguíamos en la misma. Definitivamente el año pasado fue un año supremamente valioso con muchísimos aprendizajes para nosotros fue, bueno, ha sido muy difícil porque pues somos digamos que recién egresados de la universidad y pues muchas veces uno sale a la universidad sin saber nada. O sea, pudimos haber estudiado dos carreras súper interesantes pero no teníamos ni idea de cómo tener una empresa. Entonces este 2018 dijimos vamos a hacerle a esto, definitivamente vamos a seguir construyendo y sosteniendo o elevando lo que pudimos haber hecho en el 2017 y empezamos con un año de muchos cambios. Empezamos a darnos cuenta que nosotros no vendemos brownies, que nosotros vendemos todo menos un brownie, nosotros vendemos y le entregamos a la gente la materialización de un sueño, es demostrarle a la gente que cualquier idea por más pequeña que sea puede convertirse en tu proyecto de vida y que te puede dar de comer todos los días literal. Cuando comprendimos eso empezamos a modificar absolutamente todo en más brownie, cómo hacíamos para que cada parte de nuestra empresa transmitiera esa materialización de un sueño que nosotros queríamos que entendieran en nosotros. A veces a nosotros dos nos conocen más como personas y nos conocían más la historia que precisamente la marca y el producto. Entonces nos dimos cuenta que por ahí era algo valioso y que la gente estaba apreciando. Entonces dijimos bueno nuestro logo lo tienen que transmitir, hicimos un pequeño ajuste a nuestro logo, muchos pensarán que esto es un mordisco pero no, es la nube de nuestros sueños, si ustedes juntan esto acá se dan cuenta que es una nubecita. Y el segundo gran paso que dimos fue cambiar el empaque. El empaque que les mostré ahorita pues fue un primer acercamiento, nos ayudó muchísimo, nos enseñó muchísimo más. Realmente era lo que podíamos lograr en ese momento pero cuando ya lo teníamos en las manos nos dimos cuenta de muchos errores o cosas que podríamos haber mejorado si hubiéramos sabido antes pero como no lo sabíamos pudimos que aprender ya en el camino. Quisimos hacer un cambio no precisamente por esos errores sino porque queríamos hacer un cambio para demostrarle a la gente que queremos dejar de ser un emprendimiento para pasar a ser una empresa. Siempre nos poníamos a pensar cómo hacemos que la gente nos deje de ver como el emprendimiento de los pelados para pasar a ser una empresa completamente robusta y que la puedan digamos igualar a cualquier gran empresa de nuestra ciudad. Entonces quisimos cambiar el empaque, es uno mucho más comercial, quisimos precisamente que nuestro material y nuestra visibilidad fuera mucho mayor a la que teníamos antes e incluso que a la de nuestra competencia. Tiene elementos que nos ha permitido crecer, tiene un código de barras y ustedes no se imaginan lo difícil que es poder tener y decir mi empaque y mi snack tiene un código de barras en la parte de atrás. Ya no tenían que ponerle un sticker en los autoservicios porque no tenía código de barras entonces les tocaba hacerlo manual. Tiene una pestaña para abrir fácil que antes no teníamos entonces abrirlo, era un complique, que ustedes no se imaginaban, nos decían pero es que esto lo venden con tijeras también o que, nos decían así. La gente a veces como que no sabe todo el proceso que hay detrás y ahora nos parece chistoso pero en el momento pues era como, era bastante doloroso porque hay un esfuerzo bastante importante. Cada color es un sabor diferente, esto ha incrementado la rotación casi en un 20% por punto y tiene muchos elementos adicionales en temas de manipulación, el tema de manejo de marca, de presencia de marca, por detrás contamos la historia nuestra en cinco líneas. Es mucho más atractivo y nos ha permitido a nosotros, ahora nos dice, hace poquito un cliente me dijo, es que no, es que el empaque pasado la gente llegaba y decía ay pero es que esto parecen esos brownies que uno hace en la casa. Y yo decía bueno, sí, no pues antes era así pero ahora va a ser mucho mejor. Empezamos a tratar de cambiar el tema de la comunicación, como les digo transmitir todo lo que nosotros somos, la esencia nuestra, realmente esa historia, es la forma de cómo hemos ido construyendo todo a partir de nada, literalmente. Mas Brownie en este momento, ¿qué hace? Mas Brownie como les digo, es una empresa que ha desarrollado todo un concepto alrededor de este producto y funciona por medio de dos modelos de negocio. El primero es un punto de venta propio, como les dije que se llama Mas Brownie Gourmet, que es la primera única y única brownie serie de la ciudad. Por ahora tenemos solamente un punto de venta que está aquí en el oeste. Y el segundo es una red de distribución con la que atendemos en este momento 170 puntos locales y 5 ciudades en Colombia. Pasamos de hacer 6 brownies diarios a hacer alrededor de 1.400 brownies diarios en nuestra planta de producción. Ya no tenemos esa casa y ese garaje que les mostramos al principio que eran 20 metros cuadrados, sino que tenemos una casa que es una planta de producción completamente certificada de 250 metros cuadrados, en donde incluso Daniel y yo tenemos hasta oficinas separadas. Cualquiera dirá, no pues qué bobada, pero no. El reto de poder emprender con la pareja creo que esto eleva un nivel de dificultad muchísimo mayor que simplemente emprender. Entonces el hecho de que Daniel y yo podamos tener los espacios separados por salud mental es grandioso. También aprendimos a manejar muchísimo más nuestras áreas, como ya no somos simplemente los tres haciendo todo. Digamos que Daniel, por ejemplo, a mí me llaman muchas personas a ofrecerme materias primas e insumo, directamente los redirecciono con Daniel porque no es conmigo. Aprendimos a no pisarnos, digamos, la manguera, a respetarnos muy bien las funciones del otro y aprender a que Daniel es muy bueno en unas cosas y yo en otras. Ah bueno, terminamos el año, como les dijo Daniel, con 330 millones de pesos a punta de brownies. Los hermanos de Daniel siempre se nos burlaban y nos decían que nosotros estábamos construyendo una fundación porque no nos ganábamos un peso. Entonces poder demostrar a la gente que a punta de brownies de 1200 pesos es posible construir algo bastante importante. Entonces siempre le decimos a la gente de brownies si se puede vivir. Hace como unos tres meses recibimos una visita en la brownicería. Eran dos personajes supremamente queridos, súper amables, trabajan en empresas muy importantes y nos pidieron una cita. Les dimos una cita y nosotros dijimos no es que quieren hacer de pronto algo con nuestros brownies súper emocionados y nos llegan y nos dicen que ellos sabían que de brownies nosotros no podíamos vivir, que por favor les cediéramos el contrato de arrendamiento de nuestro punto de venta. Que ellos sabían que a punta de brownies era muy difícil, que a punta de brownies de 4000 pesos era muy difícil. Lo dijeron de forma tan cómica que a nosotros nos daba risa. O sea, ni siquiera, yo en cualquier otro momento de mi vida me hubiera puesto a llorar porque soy súper sensible. En cambio yo le decía a Daniel, o sea, esto me parece increíble, me parece súper chistoso. Eran súper queridos. Les dijimos qué pena, agradecemos completamente el espacio, qué bacano, que les guste nuestro punto de venta. Pero resulta que en este momento, es justo ese mes, el punto de venta había rompido todo, había roto, perdón, todos los récords de ventas que habíamos tenido en la historia. Entonces le dijimos, qué pena, justamente este mes vendimos más de lo que pensábamos de brownies si podemos vivir. Ya no solo somos los tres, somos un equipo de nueve personas. Cada uno tiene, digamos, su función principal. En el punto de venta tenemos tres pelados atendiéndolo de lunes a domingo, abrimos todos los días. Y en la planta de producción ya somos tres en producción, un asistente, un despachador y Daniel y yo pues gerenciando más brownies. Estos son algunos de nuestros clientes rápidamente. Hemos encontrado grandes empresas que han decidido confiar en nosotros, grandes empresas que nos han llamado a nosotros, que nos dicen es que los llamamos de tal parte, queremos que nos presenten una propuesta porque queremos trabajar con ustedes. También ha sido el reto de romper ese paradigma porque tenemos cara de pelados muy jóvenes. Hace poco nos reunimos con un cliente y llegamos con nuestros brownies de muestra súper nerviosos a una gran empresa y nos dicen, baja la jefe de compras y nos dice, uy, es que nosotros pensaba, qué pena, es que yo pensaba que Daniel y Ana María eran dos adultos, no dos niños. Y nosotros, no, pues imagínate, qué pena, pues sí, pero mira, tenemos este producto y al final la señora terminó felicitándonos, sorprendida por todo lo que habíamos logrado. Entonces también ha sido como aprender nosotros mismos a demostrar a la gente que podemos estar a la par de cualquier otra empresa que hace prácticamente lo mismo que nosotros. Y bueno, pues aquí está la cuña comercial para que nos sigan en redes sociales, Facebook e Instagram, más brownie y modelo de distribución, más brownie gourmet, el punto de venta. Y pues aquí estamos para que lo que les podamos ayudar a todos ustedes y muchísimas gracias por escucharnos. Hola, Ana María Daniel, muchísimas gracias por la historia. Estoy seguro que inspiraron no sólo a más de 160 personas que están acá, sino a todos los que están conectados y nos están siguiendo a través de streaming. Vamos a hacer una sesión de preguntas para que la puedan hacer presencialmente, además a través de Twitter usando la etiqueta CaliMirap. Ahí también podemos recibir sus preguntas y a todos los que nos están viendo a través de streaming pueden enviarnos sus preguntas por este canal. Yo una vez digo, si ustedes tienen por ahí una guacamaya, un loro, un dragón de Comodoro, llévenlo allá que allá les dan comida. Usted pregunta qué hay para comer ahí y le hacen un brownie, Daniel se encarga que les hagan algo de comida. Yo quiero arrancar con la primera pregunta porque algo habíamos conversado previo a esta presentación y ustedes mismos lo dijeron, que uno arranca con un emprendimiento muchas veces esperando que resuelva un problema financiero actual. En el caso de ustedes era la universidad, era la fotocopia, la fiesta, la rumba, la invitada, la novia que era la socia. Entonces, ¿cuándo pasa de ser la solución actual de lo que me daba plata para vivir el fin de semana hacer un negocio que proyectaba y que esperábamos que descarara mucho para seguir pues recibiendo y recibiendo mayor capital por las ventas que tenían? Yo creo que en nuestro caso fue cuando llegó la empresa de gas de Cali y nos dijo bueno, ¿qué pasa acá? y el papá nos puso en esa situación de o tomar una decisión ya o se acaba ese negocio. Entonces ahí fue que Ana María y yo dijimos, bueno, pues sí, pues estamos vendiendo bien. Es un producto que ha tenido buena aceptación. Tenemos una diferenciación chévere, tenemos una marca chévere porque ahí todavía, ahí ya habíamos hecho la marca. Pues hagámosle, metámonos. Los dos teníamos como otros sueños. Ana María quería trabajar en una multinacional de consumo en todo el tema de mercadeo y yo quería trabajar en una planta con mi casquito bien chévere. Pero después nos dimos cuenta que es que estábamos trabajando en nuestra multinacional, en nuestra planta. Que ese sueño se convirtió en irnos, en realizarlo nosotros. Fue como ese momento en que nos puso como a prueba. Que bueno, ahí están los retos. Hay veces se vuelven oportunidades, ¿no? Como que les pasó dos veces. Una en las bolitas y otra con la empresa que fue y lo sacó de la casa de los papás. Yo acá más quiero rectificar una información que les di al comienzo y es que, lo dijo Ana María en un momento, llevan más de cinco años trabajando en un sector. Y esto se convierte en una experiencia totalmente significativa para los emprendedores. Esto lo encontramos con Valle, o sea, la convocatoria que está abierta nos demostró que los emprendedores que han trabajado por más de cinco años en un sector, cuenta con una experiencia significativa para el negocio que están emprendiendo. Es decir, que si están montando un negocio, vean toda la experiencia que tienen hacia el pasado en esa industria en la cual han trabajado, cuenten eso. Todos los aprendizajes, tráiganselos y aplíquenlos a ese nuevo emprendimiento también que están arrancando. Bueno, tenemos una pregunta en el público. Tenemos una pregunta acá. ¿Aló? Gracias. A por aquí. Listo. Soy Carlos de www.tuyo.co. Tengo tres preguntas, a ver, realmente que tratan de lo siguiente. Primero es el material del empaque final que están usando ahora. Y segundo, los costos que tienen cuando distribuyen el producto hacia la ciudad más lejana. O sea, ¿qué por rentaje en el producto es el valor del transporte cuando lo llevan a distribuir a una de las ciudades? ¿A qué economía más lejana? Bueno, con respecto a los costos de envío, nosotros no cubrimos costos de envío en ningún momento. Tenemos distribución en Cartagena, en Cincelejo, en Palmira, en Ginebra, en Cartagena, ya la dije. ¿Dios? ¿Popayán? ¿Tulua? Pero en ninguno de esos casos asumimos costos de envío. Creo que son muy pocas las empresas que asumen costos de envío cuando te van a hacer entrega de algún producto. En nuestro caso lo asume el cliente. Obviamente, dependiendo de la forma en la que la va a recibir y lo que va a hacer esa persona con nuestro producto, se les hace un descuento o se les entrega el mismo precio. Por ejemplo, si la persona va a hacer una distribución, se va a convertir en una jefe de zona y va a abrir mercado en esa ciudad, pues claramente tiene que recibir un descuento un poco más proporcional. Si la persona únicamente los va a ofrecer en su punto de venta, es decir, tiene un local comercial, tiene una tienda y los quiere poner ahí, pues recibe a un precio también, full, el mismo de Cali. Depende de la labor que va a hacer el lugar y como te digo, eso es también como políticas de la empresa. El material del empaque, se me escapa en este momento el nombre bien, pero sé que es un material propio para alimentos, fabricado por una de las empresas de empaques más grandes de Colombia, yo creo. Tiene pues como todas las capas y todas las protecciones hacia el producto, de temperatura, de luz. Es que a veces cuando uno hace esas cotizaciones le mandan unos nombres rarísimos de esos materiales y uno queda... uno no entiende la diferencia entre uno y el otro, entonces como que... pero se me escapa el nombre, es un material en realidad propio para alimentos. Ya no es el mismo Hype Pack que usábamos anteriormente. Ya es un material más... no sé, digamos que mejor, más apto. El anterior uno lo cogía, lo arrugaba y quedaba como una... quedaba como la arruga ahí. Pero en este no, este es un poco más profesional diría yo, no sé. Tenemos preguntas a través de Twitter, tenemos una pregunta de Sebastián Borrero y nos preguntaba, que además les dice que es tremenda historia la que tiene, y nos pregunta cómo hacen con la publicidad, nos están hablando de los canales de mercadeo, cómo ustedes cuentan esa historia y hacen que llegue a más personas. Pues... pues yo me encargo de ese tema, obviamente no vayan a esperar una respuesta de una estrategia supremamente elaborada, pero... pero es algo simplemente lo que les decía, transmitir lo que nosotros somos y la esencia nuestra es nuestra historia y lo que hemos logrado pues hacer desde hace seis años. Nuestra idea, como les digo, es que cada parte de nuestra empresa transmita ese sueño que nosotros tenemos. Llegó un momento en el que la gente nos conocía más a nosotros que a nuestro producto como tal y que la marca, la gente nos les decía como que... nosotros llegábamos al punto y decían, ay, es que ustedes son los dueños. Y sí, pero es que mira, este es nuestro producto. Ah, no, no tenían ni idea, pero sé de unos niños que hacen brownies de Isesi y de Javeriana. Entonces también era como aprender a migrar. Es decir, que la gente nos reconociera que detrás de ese producto hay una historia. Porque pues finalmente lo que vendía es el producto y nosotros no somos los que estábamos parados ahí. Y eso también fue un reto este año. Cambiar eso en mensajes de comunicación que estuviera más orientado al producto. Si ustedes ven nuestras redes sociales, la de más brownie, que es la distribución, cuenta la historia desde que lo hacíamos en la casa. O sea, si ustedes bajan y bajan y bajan las fotos, está la foto en la casa de Daniel haciendo los brownies un domingo. Y en la más brownie gourmet pues ha sido un poco diferente porque pues finalmente, como es un punto de venta, tenemos que atraer y mostrar fotos provocativas para que la gente se antoje y vaya y compre. Digamos que es una forma de manejar lo distinto. Perfecto, por este lado también tenemos otra pregunta. La emprendedora más pequeña que nos acompañe en esta noche. Hola, me llamo Luna Morcillo. Hola, me llamo Luna Morcillo. Voy a preguntar si hacen empanados de brownie. No, no, por el momento no, pero lo voy a desarrollar. Lo voy a apuntar en mi libretica. En el punto, mucha gente nos ha querido ofrecer como productos de sal, nos decían como que no, pues porque no ofrecen los pandebonitos pequeños, o un sandwich, un rat o algo, pero pues era lo que decía Ana ahorita. No queremos pasarnos a hacer un café o una cafetería o algo. Queremos hacer una brownie, sería que todo lo que esté ahí sea a partir del brownie. En algún momento intentamos hacer un brownie de sal, pero no nos salió muy bien que digamos. Ana y Daniel, tenemos una pregunta que nos hace John Cortés a través de Facebook, que es ¿cuál fue el cambio que tuvieron que hacer para obtener financiamiento del Fondo Emprender del SENA en su segundo intento? Bueno, pues no fue ningún cambio, realmente seguimos haciendo lo mismo. Lo único que logramos con el Fondo Emprender fue darnos cuenta de que todo llega en el momento que es. Nosotros nos presentamos, creo que fue en el 2015. Fue un año que nos demoramos haciendo el proyecto. Trasnochábamos en las casas, como les dijo Daniel, y nos llegó el resultado y no aprobado. Nosotros más o menos, yo lloraba y yo le decía a mi mamá, no es justo, ya había trabajado tanto, no sé qué, pues como toda la desilusión que uno siente. Pero después de este año, cuando les dijimos que habíamos como... Esta persona del SENA nos escuchó en Exponegocios y nos dijo, vuelvan a hacerlo, que este es el momento. Y ahora que nos lo ganamos, o sea, nos dimos cuenta que realmente hace dos años, primero los recursos que habíamos solicitado eran embobadas, realmente. Nosotros decíamos, Dios mío, si no hubiéramos ganado eso, no hubiéramos avanzado nada porque las necesidades ahora son distintas. La forma en la que lograríamos avanzar con ese recurso es mil veces más grande, en verdad no era el momento para hacerlo. Simplemente dejamos que la empresa fluyera, que todo fluyera, fuimos creciendo y pues creo que para el fondo fue mucho más atractivo más brownil ahora que más brownil hace dos años. Bueno, considero que ahí hay un buen cambio porque ya estaban mucho más estructurados también. Lo que decías, el tipo de la financiación ya estaba más enfocada en qué iba a ser el gasto, que de pronto antes no estaba tan bien estructurada. Una pregunta que tenemos en Twitter y va para la Cámara de Comercio de Cali es ¿Qué es Valle? ¿Para qué tipo de empresas si vendo y si vendo 300 millones y tengo dos años en el mercado puedo aplicar? Entonces, ¿qué piensas? No, mentiras, esta la respondo yo. ¿Sí? No, bien. Yo respondo esta. ¿Qué es Valle? Es un programa de acompañamiento que hacemos desde la red regional, General de Emprendimiento de Valle del Cauca. Acá hay diferentes miembros como la Gobernación del Valle del Cauca, la Cámara de Comercio de Cali. Y es para una etapa en donde está el arranque, que era lo que les decía cuando iniciamos esta sesión. Si tiene 300 millones de pesos, bienvenido. Tenemos un tope hasta 400 millones de pesos. Si tiene dos años en el mercado, bienvenido. Es hasta tres años el tope para participar en este programa. Entonces, estás en ese punto para entrar a Valle, recibir ese acompañamiento, ese acompañamiento que además va enfocado en algo de estrategia, de definir ese modelo de negocio en donde ganan también las empresas y de visibilizar esos casos. Hoy tenemos las empresas y nos sentimos muy orgullosos que las empresas llegan y se presentan y dicen, mucho gusto, mi nombre es, el nombre de mi empresa es Max Brown y yo soy una empresa Valle. Porque las grandes empresas ya han reconocido este sello como un sello de calidad de las empresas Vallecaucanas. ¿Usted qué le agregaría a Valle? No, pues para nosotros fue supremamente importante porque, como les decía, tienen varios módulos de todos los temas en la universidad. Me dieron una clase de contabilidad que la pasé con Chancuco. Y cuando llegué allá, o cuando empecé con Max Brown y me di cuenta que fue madre, yo decía, ¿por qué hice Chancuco? A mí que ya lo necesito un resto. Y bueno, Valle tenía un módulo de contabilidad muy, muy bien estructurado que nos ayudaba a entender las finanzas, un módulo de emprendimiento, de estrategia, de todo. O sea, son todas las áreas y todas las cosas que uno como emprendedor debe saber y que a veces no se lo enseña a uno en la universidad. Gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Muy buenas noches. Mi nombre es Freddy Morcillo. Soy de la empresa EPI. Pues realmente los felicito por el proyecto que están haciendo de empresa. Y los invito a todos. También soy de, digo yo, he ingresado de la Cámara de Comercio en el programa de Valle Impacta. Con grandes resultados del sistema de innovación. La expectativa es que... ¿Cómo? Las convocatorias están abiertas. En nuestra empresa ha crecido alrededor de un 200%. Ya estamos exportando a cinco países. La verdad es que los resultados son exitosos. Muchas gracias. La pregunta más de todo es motivarlos a todos a que ya no continúen el proceso, a que muchos se alíen a la Cámara de Comercio, a que no dejen de asistir a los diferentes eventos, a las convocatorias, porque los resultados son exitosos. Muchísimas gracias. Yo aprovecho y hago una pregunta que tenemos a través de redes sociales. Es Steven Plaza. Si nos dice, en primer lugar, felicitaciones. Es una buena historia motivadora. La pregunta es, ¿cómo han venido manejando la parte legal y contable desde los inicios de la empresa hasta ahora? ¿Qué apoyo han tenido respecto a ello? Pues nosotros estamos constituidos como persona natural. Me imagino que a eso se refiere lo legal. Y lo contable, obviamente por ser persona natural no estamos obligados a llevar la contabilidad, pero internamente nosotros decidimos hacerlo porque era algo que hay... O sea, uno tiene que saber sus números para tomar cualquier decisión dentro de la empresa. Y uno tiene que tener los números bien, bien organizados. Y basados en eso, se toman todas las decisiones de la empresa. Entonces, lo decidimos hacer con una empresa que lleva contabilidad. Es una empresa de contabilidad que tiene un grupo de contadores y de personas tributarias que nos han respaldado en ese tema. Pero sí las llevamos. Me parece importantísimo que desde el principio lleven sus números muy, muy claros. Eso está bueno porque es una respuesta al paradigma colombiano que no la sabemos todas, ¿no? Acá todos somos abogados, doctores y futbolistas también. Entonces, acá hay un apoyo que uno puede recibir por parte de un externo. Tenemos una siguiente pregunta de este lado. Buenas noches. Javier Bustos de Villa.neu. ¿Cómo están? Bueno, yo tengo preguntas y sugerencias. Me llamó mucho la atención que dices que tienes un costo de 1.200 actualmente. Entonces, como sugerencia, cuando yo he consumido brownies, pues parte de mi decisión es el sabor que más me gusta, pero también el costo. Y el costo de la competencia es casi el doble. Entonces, si ustedes van a distribuir y quieren tener un modelo de distribución más acelerado, yo fabricaría etiquetas dando precio sugerido de tal manera que por el precio, ¡ay, ven! Esa sería una. La pregunta es, es un producto percedero. Entonces, ¿cuánto tiempo dura en vida útil, eficiente, desde la fabricación hasta el consumo máximo? Y la otra es, en la mesa donde yo estoy hay personas que quieren distribuir alimentos y han pasado por la escuela. Entonces, no sé si ustedes tienen pensado poder generar una distribuidora de sus clientes de otros productos similares apoyando el emprendimiento. Otra es una marca hecha en Cali o hecha en el Valle del Cauca, pensando en que el producto tenga éxito y que deseamos muchas empresas que tengamos esa marca y esa marca sea el símbolo de calidad y de crecimiento. Y por último, si ustedes pensaran exportar, ¿cómo sería? Porque el tiempo del transporte sería entonces que llevarían una fábrica a otro país. Bueno, inicialmente con respecto al precio que dije, era un precio aproximado para intermediarios. El precio de venta al público claramente es casi el doble, un poco más del doble. Hablaba de lo que nosotros percibimos que es por venta a intermediarios más no por venta directa al público. No, pues se me olvidó, la segunda era... Es que fueron muchas. Desde que se me olvide, la vida útil del producto es de 45 días. Obviamente, después de esos 45 días, digamos que el producto no tiene... No es que no se lo puedan comer, pero pues la calidad del producto baja. Y pues la mayoría de nuestros clientes tienen una rotación casi que semanal o máximo quincenal. Entonces, no hemos tenido como muchos problemas con el tema de la vida útil. En cuanto a la exportación, pues obviamente por esa vida útil, el producto no es exportable. Pero si queremos y estamos pensando en hacer otros productos que puedan competir en mercados internacionales. Digamos que de pronto que sean parecidos o algo que podamos hacer con la misma infraestructura y con la misma planta que tenemos ahora. Y la otra era... De hecho, hace poquito le estábamos hablando de cómo nosotros podemos aumentar nuestros ingresos por más brownie. Distribuyendo otros productos y aprovechando el canal que ya hemos hecho. Y pensábamos de pronto en otros emprendimientos de Cali o de pronto algunas empresas que quieran entrar a Cali. Y de esta manera hacer una alianza con ellos para nosotros entrar a otras ciudades. Pero eso sería como... Lo hablamos de hecho hace muy poquito. Gracias, Ana y Daniel. Tengo una pregunta a través de Twitter porque son dos personas preguntando un tema similar. Y es acerca de la relación con el mentor. Y es cómo es esa relación con el mentor. Y una de las personas nos pregunta es si les dio miedo salir a contar esa idea. Porque muchas veces ese mentor se puede robar la idea. Es el prejuicio del emprendedor. ¿Cómo fue ese relacionamiento y ese primer paso con un mentor? Pues... Pipe se enamoró de nosotros y de nuestra marca, de nuestro emprendimiento desde que nos vio en Foguéate. Y yo creo que... De hecho tiene unas tarjeticas lo más de bonitas que son como transparentes. Y me dijo... Yo a nadie le doy esa tarjeta. A solo las personas que de verdad se merecen esa tarjeta. Entonces nosotros decimos... Sí le interesamos mucho. O sea, sí fue como chévere. Se enamoró de nosotros y decidió apoyarnos. Cuando los llamé a mi hijo de una. De hecho él lo hace con una u otra empresa que también lo apoya así como... De chévere, de amigo. Entonces nosotros fuimos hasta su casa y en el que era un tablero. En la mesa de comedor hicimos pues con un plan. Digamos que... Lo que ellos hacen en su empresa con otras empresas grandes. Lo hicimos con... Lo hizo con nosotros de alguna manera más pequeño. Pero nos ha ayudado mucho en la toma de decisiones y en... Y en la parte financiera. Como les digo, el primer semestre veníamos de unos meses muy difíciles. Unos meses donde no percibíamos utilidades. Y ya después de él vendíamos el doble. Y los números verdes empezaron a salir. Empezamos a ver unos cambios muy, muy, muy positivos. Es una persona que... Que nos... Que va de la mano con nosotros. Que nos lleva de la mano. Y que nos ayuda a aplicar todo el conocimiento y todas las cosas que ellos hacen en su empresa con nosotros. Total, es una relación de confianza. Tenemos una pregunta acá. Buenas noches. Primero pues felicitarlos porque... Me acuerdo mucho que pasaba por el Peñón y veía siempre... Vi como el proceso de cómo empezó la tienda. Entonces... Verlo ahora me parece que es algo muy, muy satisfactorio para los que estamos emprendiendo. Me gustaría saber cómo ha sido el proceso que han llevado en este tiempo en pareja. Obviamente no es fácil y pues sería chévere conocer consejos. ¿Cómo ha sido el proceso de tomar decisiones? ¿En qué momento tú haces esto? ¿En qué momento tú haces esto, yo hago lo otro? Porque es algo muy complejo. Emprender en pareja o en compañía es algo que hay que tenerlo bien puesto. Entonces, me gustaría saber cómo han llevado ese tema. Bueno. Esa es una de las temas más sensibles. Porque es supremamente difícil. Si es lo más complejo... O sea, yo creo que si tener un socio es difícil, ahora que tu socio sea tu novio, tu esposo o tu pareja, es 10 veces peor. Daniel nunca lo recomienda. Daniel siempre dice, no te recomiendo emprender con tu pareja. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que es muy, muy complejo. Pero realmente, por mi parte, digamos que Daniel le mete la ficha a esto igual que yo. ¿Me entiendes? Entonces, como que la pasión y el compromiso es muy difícil encontrarlo con alguien más. Y finalmente, cuando uno hace las cosas, pues si hay amor, como si el cliché de todo el mundo. Pero pues es cierto, cuando uno hace las cosas con amor, funciona. Los tips es básico que aprendas a reconocer las habilidades del otro. Que uno definitivamente digo, yo no sirvo para esto. Por ejemplo, yo soy fatal con los cálculos rápidos. Yo soy supremamente lenta haciendo suma resta, entendiendo un estado de resultados. Daniel es la persona correcta para eso. Entonces, simplemente que ya ni siquiera las cosas tienen que pasar por mi, sino que son total responsabilidad de él. Y cuando él ya las analice de una forma en la que yo lo pueda comprender, ya ahí me siento yo. Y digo, bueno, listo. Voy a escuchar lo que él tiene para presentarme. Es saber que cada uno es bueno en una cosa y que el otro de pronto no tanto, pero tendrá sus propias habilidades. También, delimitar muy bien las funciones. Antes era más difícil porque, como les digo, hacíamos de todo. Hacíamos los brownies, limpiábamos, vendíamos, repartíamos de todo. Ahora es un poco más sencillo. Las áreas están, digamos, más delimitadas. Sin embargo, Daniel y yo nos apoyamos muchísimo en las cosas. Él me acompaña a ciertos clientes a donde hay lugares en donde a mí me da miedo ir sola. Le digo, oh, son muy importantes. Y le digo, bueno, prefiero que me acompañes para que tomemos la decisión juntos, para que conozcamos juntos. Pero ya las cosas son un poco más suaves. Uno va madurando y va aprendiendo que la persona que está al lado es tu apoyo, más no tu competencia, ¿me entiendes? Y eso es básico. Yo creo que para nosotros fue supremamente importante o fácil que los dos teníamos carreras complementarias. Si los dos hubiéramos sido ingenieros industriales o los dos hubiéramos sido mercadólogos, hubiera sido súper difícil. Entonces, ella se encarga de lo que estudió, yo me encargo de lo que yo estudié y es tener como esas actividades y esos roles completamente claros. Obviamente, la gente dice como que no, pues es que uno es madurar y separar la relación laboral y la relación de pareja, pues eso es imposible. Si vos peleas como pareja, vas a seguir peleando en la oficina y si peleas como tu socio, pues vas a seguir peleando como pareja. O sea, es difícil, pero lo hemos llevado. Lo hemos llevado bien chévere, bien chévere. Recomendación para todos y para ustedes dos también. Hay una cosa que se llama pacto accionario. Si usted emprendió con su novia, con su mamá, con su papá, con su hermano, eso es un documento, en internet está, para que por favor puedan ver ejemplos y los descarguen. Los pactos accionarios les ayudan a limitar cómo son las decisiones de la empresa, las salidas de algún socio, cómo se van a realizar. Muchas veces tenemos el hijo emprendiendo con el papá y dice, ay, que mi papá ponga más. Es que mi papá, él sabe que yo estoy acá. Lo que les pasó a ustedes, qué tal que su papá hubiera sido socio de la empresa. Le dicen, váyanse ustedes, esta es mi casa. Yo sigo pagando la cuenta acá. Entonces, los pactos accionarios, es una recomendación para todos. Yo voy a hacer acá un anuncio y de pronto después me regañe. Federico es un experto además en armar sociedades y participar en emprendimientos. Si tienen una pregunta y digan, oiga Federico, hay una persona que quiere participar en algo conmigo. Qué pena Federico ofrecerlo acá públicamente, pero es para que todos podamos construir. Una pregunta acá de Isabel. Ay, yo me paro. Me encanta verlos acá. Felicidades. Yo sí me acuerdo del primer día que los vi en el Mentor Café. Hace un año, era nuestro primerito. Ya vamos por el... ¿12? ¿13? ¿Sí? ¿13? ¿14? Entonces, este mes en un par de semanas abrimos la versión para el siguiente. Pero... Ah, si quieren preguntar del Mentor Café, vea. Se me para por favor, Dani. No, párense. Dígale a hablar a todo el mundo. Ella es la dueña de ese espacio. Para que vayan y le hagan preguntas. Yo quería puntualizar más sobre el tema de aliados. ¿No? Ustedes están hablando de Valle. Hablaron de un montón de cosas. Carlos Vallesilla, Valle, Andrés Molina. Uno de los retos más grandes que siempre encontramos en el tema de mentalidad emprendedora sí es como el miedo a que me roben. Entonces, contestaste un pedacito de toda la película. Yo creo que yo sí quiero que hablen un poco más de esa importancia, de cómo han crecido gracias a eso. O sea, cómo hubiese sido diferente hacerlo solos versus tener un acompañamiento en este proceso. ¿Quién más? Pues con Pipe, no sé, no es su negocio. O sea, no, no vimos como mucho problema y no nos iba a robar la idea. Confiamos en él así como él también confió en nosotros y se enamoró de nosotros. Pero uno no se las sabe todas. Y así como ahorita el video estaba diciendo que la Cámara de Comercio es como ese facilitador para uno crecer. Pues yo creo que uno tiene que exponer su idea y pues, no sé, está el riesgo de que eso pase. Pero, no sé, a nosotros no nos ha pasado. O sea, no sé, ni siquiera hay que responderse. Pero sí hay que hacerlo porque uno no se las sabe todas. Hay que buscar ayudas corriendo ese riesgo y pues... El riesgo vale la pena. Bueno, va a sonar muy, muy publicidad, pero nosotros somos unos antes de acercarnos a la Cámara y unos muy distintos después definitivamente. O sea, esto es cero. En serio nos dijeron, díganlo, nada que ver, lo decimos de corazón. Y cuando uno aprende a saber qué es lo que estás vendiendo, yo creo que uno pierde ese miedo. Nosotros les dijimos que nosotros vendemos todo menos brownies. Si nosotros vendiéramos brownies, pues cualquiera podría hacer unos brownies en la casa muy ricos, empacarlos y empezar a hacer exactamente lo mismo. Pero cuando uno le ofrece a la gente algo distinto a ese tema material y estamos ofreciendo algo que la gente realmente valora, pues va a ser más difícil que te copien literalmente una idea. Esto no es un producto que sea patentable. Esto no es un producto que sea un súper desarrollo. Nosotros alguna vez dijimos, nosotros no solucionamos ningún problema de la humanidad. Una de las grandes dificultades nuestras a la hora de presentar nuestra idea es que la gente siempre nos decía, primero debe mencionar la necesidad. ¿Cuál necesidad? Nosotros no satisfacemos ninguna necesidad que estuviera ahí pendiente en el mercado. Simplemente le dimos un rumbo distinto a algo que ya estaba creado. Entonces, es aprender a entregar ese valor y que la gente perciba ese valor. Y de esa forma creo que va a ser más difícil a que te copien y creo que lo vas a poder presentar con muchísimo menos nervios. Hola, buenas noches. Bueno, mucho gusto Andrés y bueno, felicitarlos y darles muchas gracias por estar acá. De verdad que es muy motivador la historia de ustedes dos. Muchas gracias. Pues, en el ámbito universitario, yo también me encontré en algún momento y mis otros dos compañeros se encuentran precisamente en la parte de la universidad, donde ustedes se encontraron hace algunos años. Entonces, quería consultarle a ustedes cómo se organizaron o cómo fue lo que más se acuerden en ese tiempo en el que tenían que entregar la tesis, que tenían que entregar sus trabajos y que estaba creciendo la empresa. Entonces, ¿cómo más o menos lo lograron para poder cumplir con ambas? Porque lo lograron con ambas. Y, en segundo lugar, de acá de la mesa, si ustedes se consideran en este momento estables. Estables y consolidados que, sí, ya están bien, bien, bien andando sin ningún problema. Bueno, con la universidad, yo era mucho más ñoña que Daniel, muchísimo más. Entonces, me preocupaba mil veces más, pero llegó un punto en el que ya mi empresa me motivaba tanto, que la universidad dejó de interesarme un poco. Me gradué con honores, me gradué supremamente bien, hice feliz a mis papás, pero dejé de ir muchas veces a clase. Perdí muchas materias que realmente, como contabilidad, que me hubieran funcionado supremamente bien. Pero mis profesores precisamente sabían que yo estaba construyendo algo y muchos me hacían el cruce ahí. Yo les decía, ve, es que me van a poner el gas en el local, por favor, necesito faltar. Vaya, hágale. Siempre respondí bien, entonces, digamos que eso funcionaba. Igual con los profesores de Daniel, ya todos conocían esa historia de lo que estábamos tratando de hacer. Entonces, nos ayudaban. ¿Cómo nos organizábamos? No tengo ni idea. Yo muchas clases, por ejemplo, no les ponía atención, las que eran como más sencillas y hacía tareas de otras clases ahí. Daniel hacía lo mismo. Yo también le daba el espacio a Daniel. Yo me gradué antes que a Daniel. Yo me gradué como un semestre antes que a Daniel. Entonces, ese semestre yo me encargué completamente porque yo sabía que él se tenía que graduar o si no, esto no iba a funcionar porque yo sola no iba a poder ni íbamos a dar abasto. Entonces, también era darle ese espacio. Y si teníamos algún parcial o teníamos que estudiar, pues ya... Qué pena, pero no había brownies para vender. Pero sí, o salíamos o salíamos porque ya no... Pues nos tocaba como ahí ponernos la 10 con ambas cosas. Pero ya, al final, realmente estábamos más motivados por emprender que por eso. Y respecto a que si estamos consolidadas, pues obviamente ahora tenemos una empresa mucho más estable, estamos mucho más tranquilos, estamos supremamente contentos con el resultado. No va a ser así, pero claramente en cualquier momento podría pasar lo contrario. Nos puede ir muy, muy bien o puede pasar una decisión mala y cualquier cosa puede pasar en el emprendimiento, pero todo está apuntado a que nos vaya muchísimo mejor ahora. Voy a hacer una pregunta acá, que nos mandan a través de redes sociales. Nosotros además identificamos que con el impacto de Valle, las empresas logran contratar por lo menos una persona más al proyecto y eso de manera formal. ¿Cómo les ha ido con ese proceso de contratación, de vinculación de personas a este sueño, que es lo que ustedes decían que hubo algunos que creyeron en este sueño? El tema de contratación es muy difícil. Aquí en Colombia tiene muchas cositas que uno a veces no las sabe, que necesita como un acompañamiento de algún experto. En Valle había un módulo del tema de contratación y todo el tema laboral y obviamente se han cometido errores, se han afiliado a las personas mal, obviamente sin querer. Todas las personas las tenemos afiliadas, todas las personas las tenemos legalmente contratadas, pero siempre tenemos, creo que son, si no todos los tenemos completamente contratados con todo. Pero siempre como en esa, en esa vaina de meterlos a la ARL, meterlos a todo eso, es bien complejo. Tienen mucho, mucho papeleo, mucha vaina que uno no sabe, que uno en realidad no sabe y le toca a uno preguntar. Afortunadamente mi mamá trabajó en Confandi muchos años y pues tiene muchos contactos allá y me mandaba donde alguien. pero las otras cosas no. O sea, tenía uno que ir a tocar las puertas, ve, explícame cómo hago esto o explícame cómo es, o preguntarle a algún amigo que ya haya tenido como alguna empresa y que haya tenido como la experiencia. Pero si es bien difícil el tema de la contratación como tal, o sea, los papeles que uno tiene que hacer. ¿Tres tips? Yo me encargo de las contrataciones, he aprendido un montón, o sea, soy experta en absolutamente todo ese tema literal de puras cosas de hacerlo mal, me volví muy buena en ese tema. Bueno, tips, aprender a saber qué necesita tu equipo. Antes no sabíamos, por ejemplo, la calidad de personal que necesitamos en nuestro punto de venta y contratábamos a amigos, al conocido del conocido, nunca hacíamos un proceso de selección. Empezamos a hacerlo hace unos meses y realmente el punto de venta, el servicio tuvo un giro de 100%. O sea, fue increíble el cambio que tuvimos, eso es vital. Saber qué necesita tu equipo, aprender a echarle un vistazo a las hojas de vida y dedicarle un tiempo como a decir, bueno, esto es lo que debe tener el perfil, esta persona se puede moldear o quizás no. Lo segundo es, busquen asesorías, porque si no les va a pasar lo que nosotros hicimos, pagábamos doble la seguridad social y nosotros ahí necesitando la plata y pagando doble. Pero son errores que uno puede evitar, no sé si es porque nosotros nunca lo habíamos hecho, nunca habíamos tenido experiencia en una empresa, no sé si porque éramos muy jóvenes, estábamos todavía en la universidad, pero ese tema es supremamente complejo, asesórense. Y el tercero no hizo, no sé, no se me acuerdo. Dos ya, dos suficientes. La última pregunta del público. Muy buenas noches. Primero agradecer a la Cámara de Comercio por estos espacios. Felicitarlos por su perseverancia. Mi nombre es Mauricio Segovia. Soy consultor de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y estamos inmersos en el tema del emprendimiento. Una pregunta que me parece interesante que de pronto no se ha tratado en la noche es, ¿tienen alguna estrategia con los proveedores para garantizar un bajo impacto en los costos? Pues, en este momento digamos que no representamos o no somos un gran cliente para alguno de nuestros proveedores. Tratamos de que nuestros proveedores sean empresas grandes y que ya tengan la experiencia y que tengan marcas, pues, buenas, productos buenos. Varios son distribuidores de productos y insumos de panadería. Pero no representamos como una gran cantidad. Obviamente a medida que vamos creciendo, pues, hemos aprendido de los grandes y nos han dicho pidan descuento, háganle, dígale que si no, no le compran. Entonces le bajan y ya le empiezan a comprar. O sea, la gente le empieza a dar uno como todos esos tips. En cuanto a créditos también, al principio pagábamos todo el contado, pero le dije como que no, si no me das crédito no te compro. Entonces, bueno, nos toca dar crédito. Entonces, bueno, uno va aprendiendo como de todas las personas que lo van rodeando a uno y va como conociendo cómo es el tema de la proveedoria, cómo es el tema de todo eso, de los pagos. A partir de este año empezamos con pagos solo dos días al mes. Obviamente hay unos proveedores que pues son empresas mucho más grandes y que sus políticas van más grandes, pues, como que pesan más a la hora de negociación. Entonces ellos me dicen que es ese día, pues, les toca, me toca. Pues, no sé, o sea, porque muchos tienen un sistema, entonces que no, que el sistema me bloquea y no me deja volverte a despachar. Pues, bueno, pues, ahí sí toca. Pero con otros, pues, no toca como pararse uno en la raya, porque a veces son empresas tan grandes y lo ven a uno como tan chiquito que tratan como de pisotearlo a uno o de decir, no, esto se le mete por ahí, no. Uno también se tiene que como que parar en la raya y hacerle. Y a medida, obviamente, que vayamos creciendo, pues, vamos tratando de, por volumen, pues, tener unos costos más bajitos. ¿Y la otra era o no era? ¿No? ¿Esa? Dale, gracias. Bueno, yo sé, acá nos quedaríamos hablando toda la noche. Yo feliz también. Pero la buena noticia es que nos podemos quedar hablando toda la noche. Solo que sin el micrófono. Ya vamos a tener acá a María Daniel entre nosotros, además, seguir conversando. A todos, muchísimas gracias. Yo me voy a parar por acá para que además me puedan ver un poco más los que están conectados a través de redes sociales. Más de 50 personas se conectaron esta vez por streaming. Muchísimas gracias a todos por asistir al Cali Mirap, el número 35. Recuerden renovar su matrícula antes del 31 de marzo. Convocatoria de Valle hasta el 25 de marzo. Tenemos convocatorias abiertas de sistemas de Valle Impacta para que entren a la página de la Cámara de Comercio, que es www.ccc.org.co. Ahí van a encontrar toda la información de los programas. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Ana María. Gracias, Daniel. Y nos vemos el próximo Cali Mirap. Anuncio parroquial. Por favor, las encuestas de satisfacción son súper importantes para nosotros. Con esas podemos medir qué podemos...